Barcos que vuelan, de Paula Carrasco Tengo un recuerdo grabado en el alma. Parece que hubiera sido ayer, pero ya ha pasado mucho tiempo. Íbamos a salir de vacaciones, y la Vale y yo teníamos un plan genial. Nos juntaríamos en mi casa durante toda la semana, y construiríamos un club detrás del árbol que daba la cocina. La idea era sacar las tablas del kiosco de Don Luis, ya que él no iba a necesitar porque como las cosas andaban mal, probablemente no seguiría con el negocio. Llegó el sábado y pusimos manos a la obra. Nadie notó lo que estábamos haciendo. Lo malo fue que cuando habíamos sacado como 10 tablas, el resto del kiosco se derrumbó, dejando una catástrofe mundial en la mitad de la calle. Así que rápidamente subimos toda la carretilla del jardinero, y nos fuimos corriendo para mi casa. Tuvimos que sacar el martillo y los clavos de la caja secreta de mi papá. Él siempre ha creído que es secreta, pero cuando no está, todos le sacan cosas de su caja. El secreto es dejar la igualita, después de usar las herramientas. Teníamos tantas tablas que nos tuvimos que gastar todos los clavos y el martillo desapareció para siempre en alguna parte. Yo creo que sin querer lo habíamos botado la basura, junto con los pedazos de kiosco que no pudimos reciclar. En el lugar del martillo pusimos un palo, que no nos servía para el club. Mi papá ni notaría la diferencia. Al final, después de cinco días de intenso trabajo, teníamos el mismísimo kiosco de Don Luis dentro de mi propio jardín. Nadie se dio cuenta, porque en mi casa todos llegan tarde y no miran mucho para afuera. El problema fue que cuando Don Luis volvió de sus vacaciones, que dice que se las pasó en un lugar que se llama Cana, parece que se desmayó al llegar al lugar de los hechos. Vino la policía y se lo llevaron de nuevo de vacaciones a Cana, porque pensaron mal de él. Dijeron que estaba puro vendiendo ilegalidades y que los tenía que acompañar al rete. Pero a la bala y a mí, se nos olvidó rápidamente el escándalo de Don Luis, y nos dedicamos a vivir en nuestro kiosco club. El problema fue que no contamos con que haría tanta color allí. Así que para no sofocarnos, decidimos quedarnos afuera para planificar lo que podríamos hacer dentro del club cuando llegara el invierno. Entonces se nos ocurrió pintar el kiosco de algún color que nos gustara mucho. Mi color favorito es el rojo y el de la bala el morado. Así es que juntamos todos los frascos de témpera que había en mi casa y empezamos a pintar el club. Solamente nos alcanzó para una tabla, pero no nos importó porque durante las vacaciones haríamos una colecta para comprar más pinturas y terminar nuestra obra de arte. La pena es que ninguna felicidad es eterna. Cuando mi mamá llegó con un día de sorpresa a almorzar, se encontró con el kiosco club en el jardín. Se puso parapléjica y me castigó en mi pieza sin tele por una semana. Lo peor fue que, antes de volver al trabajo, me hizo desarmar el club y me prohibió volver a invitar a la bala. La bala es mi mejor amiga, de esas amigas amigas a las que se les ocurren ideas extraordinarias. Ella me ha acompañado siempre porque mis papás trabajan mucho y no tengo hermanos. Los papás de la bala casi no trabajan y, además, tiene seis hermanos más grandes que ella. Así que sus papás, que son más conocedores de la vida que los míos, la dejan inventar muchísimas cosas y no le dicen nada. De todas maneras, a la bala siempre le ha gustado más mi casa que la de ella, porque dice que aquí hay más material de ideas. Y eso es porque mi papá tiene un taller en el garaje, donde guarda puros tesoros, como taladros y herramientas de última generación. Además, la bala es mi amiga, porque en el colegio, las otras niñas les gusta más jugar a las muñecas y a otras tonterías, que a nosotras no nos importa. La bala es mi mejor amiga en todo el mundo. Mi segunda mejor amiga es mi tía Pita, que vive casi al lado de mi casa y que cuando estoy triste, siempre voy a ver. Ella me conversa y me convida cosas ricas para comer. El día que mi mamá me castigó por desamar el kiosco, sí que me puse triste, pero no fue por eso, sino porque la bala me llamó por teléfono y me dijo que me tenía una mala noticia y que me contaba después. A mí se me apretó tanto el estómago que tuve que desobedecer el castigo y me fui donde la tía Pita. Tenía un mal presentimiento y no podía decirlo, porque no sabía ni cuál era el problema. Así que me quedé callada y no comí ninguna de las galletas que me convidó, hasta que la tía Pita se preocupó y llamó a mi mamá muy serio. Mi mamá llegó al poco rato y me pidió perdón por el castigo. A mí me dio tanta pena su cara de pena, que de puro llorar todo el rato no le pude decir que la perdonaba y que no me importaba y que estaba así por el presentimiento enorme que tenía en el estómago. Hasta que el otro día es la mañana, mientras tomamos desayuno, ella lanzó el misil. Así que la vale se va a vivir a Francia y ahí sí que no pude tomar más leche. Me quedé pálida y mi mamá pensó que yo estaba enferma. Llamó al doctor, que le dijo que era un virus y que me quedara en la casa por una semana sin ir al colegio. Y no pude ver a la vale. Quizás no la podría ver más. Me dio como un puñalazo en la costilla y creo que me dio esta fiebre. Mi mamá me dijo que podría ser contagioso, así que no podría recibir visitas por unos días. Me sentía como un huevo frito. Como a los tres días de estar en cama me vino a ver la tía Pita. Al final pude hablar y le conté lo que me pasaba. Menos mal que ella es sabia, porque me dijo que si uno quería de verdad a una persona, la amistad no se terminaba nunca. Me dijo que uno por un amigo de verdad, uno podía hacer cosas imposibles. Como domar un hipopótamo o hacer volar un barco. Y después se fue. Pero yo me quedé con una pena tan grande y con los barcos volando en la cabeza, que tomé papel lustre y me puse a hacer barquitos de papel. Quizás así me sentiría mejor. Llevaba como cien barcos de papel cuando sonó el teléfono. Era la Vale que me quería contar que se iba el sábado a vivir a Francia, porque a su papá lo trasladaba a la empresa en que trabajaba. Prometió que me iba a escribir. Sonaba muy triste y yo no podía consolarla, porque tenía un hipo de pena atravesado en la garganta y al final creo que le dije, Chao amiga. Y colgué. Parece que lloré toda la tarde. El avión de la Vale salía a las 12 pm del sábado y yo no podía ir al aeropuerto por el famoso virus. Solo pensaba que ya no iba a tener ninguna amiga y que tenía cien barcos de papel en mi velador que me recordaban a la Vale y no sabía qué hacer. Hasta que llegó el sábado y se me ocurrió abrir la ventana para que el aire volara mi pena. Pero entró una brisa fuerte y en lugar de mi pena salieron volando todos los barcos de papel, como si fueran volantines o mariposas. Eran justo las 12 pm. Me acuerdo que cerré los ojos y deseé con todo mi corazón que la Vale hubiera visto algún barco volando desde la ventanilla del avión, para que sepa que siempre seré su amiga, para que nunca se olvide de mí. A lo mejor hasta pudo sacar la mano y tomar uno para llevárselo de recuerdo a Francia. Este es el recuerdo que tengo grabado en el alma. Ahora, creo que cuando sea grande voy a ser piloto o azafata, así podré ir a Francia día por medio. La tía Pita dice que todo es posible si uno se lo propone y, aunque tengo una tristeza pegada al corazón, ya me propuse que la Vale y yo seremos amigas para siempre. La bomba higiénica Cada vez que echo de menos a la Vale, me voy a la casa de la tía Pita. La Vale es mi mejor amiga en todo el mundo, pero el mundo es demasiado grande y yo sé que ella tuvo que ir a vivir a Francia y yo me quedé aquí, con todos los proyectos que teníamos para los próximos diez años. Me empecé a acordar de ella y se me apretó el estómago y no quería llorar porque después me queda la cara roja todo el día. Me fui a ver a la tía Pita. La tía Pita es mi vecina y segunda mejor amiga, pero al llegar a su casa me encontré que con la tía Pita no estaba sola. Le había ido a ver una señora muy fifí y su hija, una niña como de mi porte, pero tan fifí como su mamá, con unos vestidos como de torta de novios y zapatos que brillaban. A mí me dio mucha rabia porque la tía Pita casi no me vio. Me fui directo a su pieza ver tele mientras todas las fifís hablaban puras fifideces y comían fifilerías con té. Entonces la pena que tenía se me volvió rabia y me enojé con la tía Pita porque yo quería estar sola con ella. Me metí en su baño y me tomé un ruch para escribirle un mensaje de rabia en el espejo. Pero me distraje mirando todos los frasquitos de la tía Pita y postergué el mensaje porque me dieron unas ganas terribles de hacer un experimento. Como no tenía ni un frasco para poner los ingredientes los puse en la tina. Abrí las cremas, los champú, los bálsamos y los desodorantes incluso le puse limpa vidrios y hasta cloro con agua oxigenada. Como la tina era muy grande y los frasquitos de perfume muy chicos los tuve que vaciar enteros en el experimento. Y mientras iba mezclando y revolviendo con el cepillo de limpiar la taza iba pensando en que si yo vaciaba todo ese líquido en un globo podría crear una bomba higiénica. Hasta me podría hacer rica vendiendo bombas higiénicas para lavar mascotas o niños o hasta autos. Se arroja el globo sobre la superficie sucia y en un segundo estará como nueva. Yo pensaba. Estaba tan feliz con mi nuevo invento imaginándome toda la plata que iba a ganar y hasta que iba a poder ir a Francia que no me di cuenta que desde la penumbra dos ojos enormes me observaban. De un salto me di vuelta para sorprender al espía. Cuando abrí la puerta me encontré con la niña Fifi mirándome muy curiosa de arriba a abajo. Claro porque con tanto entusiasmo no me había dado cuenta de que yo estaba llena de espuma y olor con mi experimento. Si me acusas te mato le dije. Pero a ella no le importó y se metió al baño a mirar lo que yo estaba haciendo. Te traje esto me dijo y me pasó una caja de detergente para lavar la ropa. Era justo lo que necesitaba para completar mi invento así que lo tomé y mientras lo echaba en la tina le dije que fuera revolviendo con el cepillo del WC. Nos quedamos un buen rato en el baño tratando de encontrar la forma de sacar el invento de ahí. Al final la niña me dijo que usáramos los frascos que ya estaban vacíos y como me explicó que era una experta espía decidimos que yo iba a llenar los frascos y ella los sacaba desimodaladamente al patio. En eso estábamos íbamos como en el tercero cuando sonó un teléfono y era para mí mi mamá. Tuve que ir a atender porque si no todo iba a ser muy sospechoso pero no fue una buena idea. Cuando la mamá fifí de la niña espía me vio lanzó un grito que casi me paraliza parece que mi aspecto era atroz como dijo ella. Se puso a llamar a su hija y aterradoramente gritando Trini Trini La tía pita corrió al baño y cuando salió estaba tan pálida como el detergente que me dio la niña. Tenemos que hablar me dijo la tía pita y yo casi me puse a llorar porque no quería que dejara de ser mi amiga. Me iba a quedar sin amigas en el mundo. Mientras pensaba en eso la señora Fefi arrastraba de un brazo a la Trini y la subía en su auto último modelo. La Trini bajó la ventanilla del auto y alcanzó a gritar ¿Cómo te llamas? Grita le contesté yo y me dijo Me gustó jugar contigo antes de que su mamá la subiera a la ventanilla y desaparecieran en el horizonte. La tía pita me tomó de la mano y me llevó al baño. Me pidió que por favor lo limpiara todo y me dijo que después hablaríamos. Cuando el baño estuvo impecable salí y la encontré esperándome en el sofá. ¿Por qué? me preguntó y le conté de mi pena y del mensaje que le iba a dejar escrito en el espejo y de ahí la idea que se me ocurrió de repente. Le conté lo de la bomba higiénica y de la niña espía. Se llama Trinidad me contó la tía y después me dijo lo de la bomba higiénica no era tan mala idea y que si yo dejaba todo limpio ella me podía dejar usar su baño para mis experimentos. La tía pita es lo mejor de lo mejor y lo más increíble es que me dijo ¿Viste cómo puedes hacer otras amigas? Yo ni lo había pensado pero en realidad lo pasé bien con la Trini quizás hasta podría llamarla para cuando haya que hacer las primeras pruebas del experimento. Total la tía pita tiene su número de teléfono ojalá la dejen venir. Me llamo Daniela pero me dicen Virita mi mamá dice que cuando yo nací era extra deliciosa y que cada persona que me iba a conocer se enamoraba perdidamente de mí. El doctor dijo que yo era una bebé extraordinaria porque nací sonriendo y cada vez que alguien me tomaba en sus brazos se contagiaba con mi sonrisa. Era como un virus pegajoso de amor así que me empiezaron a decir Virita que es como decir eres un virus chiquitita. Desde entonces todos me dicen así incluso en el colegio todos me dicen Virita yo creo que yo creo que ni siquiera se imaginan cuál es mi verdadero nombre y eso está muy conveniente porque cuando alguna travesura y quieren retar a la Daniela yo me hago como que no la conozco y no me pueden decir nada como el otro día que dejé un desastre histórico en el colegio pero la gran responsable del caos no fui yo sino la Morgana mi archienemiga. Ella siempre me dice que soy rara y no deja que las otras niñas se junten conmigo mi única amiga de siempre era la Vale pero ya no Vale porque se fue a vivir a Francia y ahora la Morgana tomó más fuerza para picar la muy moscardona me empezó a molestar la muy bruja y me dio una pataleta de pena y ganas de torcerle el pescuezo pero mejor inventé una venganza cuando llegué a mi casa me encontré con la Trini que es una nueva amiga y justo es sobrina de mi tía Pita la Trini no parece muy inteligente con esos vestidos que usa pero es una máquina de ideas así que le conté todo sobre la Morgana y tuvo una idea extraordinaria me dijo que preparáramos una bomba fétida para que yo se la tirara en la cabeza a la Morgana trabajamos muy duro juntando fetideces como Caca del Salomón mi perro pipí de la Trini vinagre bicarbonato perfume de la mamá de la Trini y crema de la mía estaba asqueroso pusimos todos los ingredientes mezclados con unos corchos de vinos de las botellas viejas de mi papá y lo echamos adentro de un globo rojo después puse la bomba fétida en mi mochila para tirársela a la Morgana apelamos saliéramos al recreo pasé la mejor noche de mi vida imaginando la cara de la Morgana cuando le cayera la fétidez en su hermoso cabello dorado ja pero tenía igual un poquito de nervios en el estómago porque la famosa conciencia me decía que no lo hiciera pero ganó la venganza y dejé a la conciencia durmiendo la siesta hasta después del hecho fatal casi no pegué los ojos en toda la noche al otro día amanecí con dolor de estómago y mi mamá casi me dejó en la casa pero puse cara de sana y parece que me creyó ella me dijo hay un olor fétido será que te tiraste un pun yo puse cara de ofendida y le eché la culpa al salomón es que le dio unas pavas fritas ayer y con la sed se tomó toda el agua del WC justo después de que la trini se había ido se quedó tranquila y yo no tuve que decirle que el olor que se sentía era la bomba fétida que empezaba a podrirse en mi mochila llegué al colegio y esperé y esperé cuando la Morgana se dio vuelta y me sacó la lengua me di cuenta que esa era la señal tenía que hacerlo pero el desastre mundial quedó cuando tocaron la campana del recreo abrí la mochila y vi que la bomba se estaba desintegrando el líquido escurría como lava de un volcán no había tiempo que perder con el asco que me dio no quería esperar más para tirarla la Morgana estaba justo en la puerta metí la mano a la mochila y lancé la bomba pero la vida tiene sus vueltas la bomba se demoró tanto en volar a través de la sala de clases que cuando explotó ya no era la Morgana la que estaba en la puerta sino mi profesora la mismísima tía Laura la bomba la bomba reventó en el centro de su ser ella solo pestañaba toda parapléjica y chorreada de caca de Salomón ahí quedó la crema todos gritaban o salían corriendo por el horror fétil y yo mientras tanto pensaba que la trina iba a estar feliz cuando supiera que la bomba había sido todo un éxito hasta podríamos patentarla y venderla eso sí pagándole comisión al Salomón que es una gran parte importante en el proceso de fabricación pero la tía Laura chillaba y gritaba Daniela esto te va a costar una suspensión de tres días pero como ese es un nombre que casi nadie conoce yo miraba para todos lados como buscando a la famosa Daniela y mis compañeros pensaban que la pobre tía Laura se había vuelto loca solo que cuando me tomó de la muñeca y me llevó a la inspectoría algunos deben haber descubierto mi verdadero nombre pero no importa porque así todos van a pensar que tenía doble personalidad y eso es genial cuando llegué a mi casa me llamó la tía Laura para saber cómo estaba le pedí muchas disculpas porque ella no se merecía su olor le confesé porque lo había hecho y la tía Laura que tiene buen corazón me dijo que la próxima vez que la Morgana me molestara hablaríamos las tres para poder resolver el problema me contó que su vestido quedó fétido para siempre y tuvo que botarlo a la basura pero que me lo agradecía porque estaba viejo y se compró uno nuevo de lo más lindo ahora entiendo porque la tía Pita me dice que es mejor hablar las cosas solo que a veces las palabras no sales y se convierten en bombas fétidas mejor me dedico a las bombas higiénicas y ahora que sé que la tía Laura me comprende va a ser más fácil defenderme con palabras cuando la Morgana me moleste ya tengo pensado pedirle a la tía Pita que para mi cumpleaños me regale un diccionario para estar mejor preparada Rocco la trini sobrina de verdad de la tía Pita no como yo que soy putativa o sea que la señora Fifi es hermana de la tía Pita y se llama tía Lily la tía Pita se había peleado con ella pero como ahora se amigaron y hablan por teléfono todos los días yo salí muy favorecida con esta nueva amistad de hermanas porque la trini viene una vez a la semana quedarse donde la tía Pita y nos entretenemos del olivo el otro día le tocó venir a la trini y trajo a su mascota un hamster café que se llama Napoleón decidimos hacer una carrera de mascotas así que preparamos una pista en la calle para que Napoleón compitiera con Matilde que es mi araña pollito yo aposté 100 a que ganaba la Matilde pero la trini no tenía plata así que apostó sus zapatos nuevos la Matilde corrió como loca pero el Napoleón no entendió nada y se quedó a pasear por la pista como si fuese a domingo la trini tuvo que dar sus zapatos morados y para que no se fuera a pata pelada yo le di los míos que estaban un poquito de hondos y viejos roco la trini sobrina de verdad de la tía Pita no como yo que soy putativa o sea que la señora Fifi es hermana de la tía Pita y se llama tía Lily la tía Pita se había peleado con ella pero como ahora se amigaron y hablan por teléfono todos los días yo salí muy favorecida con esta nueva amistad de hermanas porque la trini viene una vez a la semana quedarse donde la tía Pita y nos entretenemos de lo lindo el otro día le tocó venir a la trini y trajo a su mascota un hamster café que se llama Napoleón decidimos hacer una carrera de mascotas así que preparamos una pista en la calle para que Napoleón compitiera con Matilde que es mi araña pollito yo aposté 100 a que ganaba la Matilde pero la trini no tenía plata así que apostó sus zapatos nuevos la Matilde corrió como loca pero el Napoleón no entendió nada y se quedó a pasear por la pista como si fuese a domingo la trini tuvo que dar sus zapatos morados y para que no se fuera a pata pelada yo le di los míos que estaban un poquito de hondos y viejos roco la trini sobrina de verdad de la tía pita no como yo que soy putativa o sea que la señora fifí es hermana de la tía pita y se llama tía lily la tía pita se había peleado con ella pero como ahora se amigaron y hablan por teléfono todos los días yo salí muy favorecida con esta nueva amistad de hermanas porque la trini viene una vez a la semana quedarse donde la tía pita y nos entretenemos de lo lindo el otro día le tocó venir a la trini y trajo a su mascota un hamster café que se llama napoleón decidimos hacer una carrera de mascotas así que preparamos una pista en la calle para que napoleón compitiera con matilde que es mi araña pollito yo aposté 100 a que ganaba la matilde pero la trini no tenía plata así que apostó sus zapatos nuevos la matilde corrió como loca pero el napoleón no entendió nada y se quedó a pasear por la pista como si fuese a domingo la trini tuvo que dar sus zapatos morados y para que no se fuera a pata pelada yo le di los míos que estaban un poquito hediondos y viejos roco la trini sobrina de verdad de la tía pita no como yo que soy putativa o sea que la señora fifí es hermana de la tía pita y se llama tía lily la tía pita se había peleado con ella pero como ahora se amigaron y hablan por teléfono todos los días yo salí muy favorecida con esta nueva amistad de hermanas porque la trini viene una vez a la semana quedarse donde la tía pita y nos entretenemos de lo lindo el otro día le tocó venir a la trini y trajo a su mascota un hamster café que se llama Napoleón decidimos hacer una carrera de mascotas así que preparamos una pista en la calle para que Napoleón compitiera con Matilde que es mi araña pollito yo aposté 100 a que ganaba la Matilde pero la trini no tenía plata así que apostó sus zapatos nuevos la Matilde corrió como loca pero el Napoleón no entendió nada y se quedó a pasear por la pista como si fuese a domingo la trini tuvo que dar sus zapatos morados y para que no se fuera a pata pelada yo le di los míos que estaban un poquito de hondos y viejos Rocco la trini sobrina de verdad de la tía pita no como yo que soy putativa o sea que la señora Fifi es hermana de la tía pita y se llama tía Lily la tía pita se había peleado con ella pero como ahora se amigaron y hablan por teléfono todos los días yo salí muy favorecida con esta nueva amistad de hermanas porque la trini viene una vez a la semana quedarse donde la tía pita y nos entretenemos de lo lindo el otro día le tocó venir a la trini y trajo a su mascota un hamster café que se llama Napoleón decidimos hacer una carrera de mascotas así que preparamos una pista en la calle para que Napoleón compitiera con Matilde que es mi araña pollito yo aposté 100 a que ganaba la Matilde pero la trini no tenía plata así que apostó sus zapatos nuevos la Matilde corrió como loca pero el Napoleón no entendió nada y se quedó a pasear por la pista como si fuese a domingo la trini tuvo que dar sus zapatos morados y para que no se fuera a pata pelada yo le di los míos que estaban un poquito de hondos y viejos Roco la trini sobrina de verdad de la tía pita no como yo que soy putativa o sea que la señora fifí es hermana de la tía pita y se llama tía lily la tía pita se había peleado con ella pero como ahora se amigaron y hablan por teléfono todos los días yo salí muy favorecida con esta nueva amistad de hermanas porque la trini viene una vez a la semana quedarse donde la tía pita y nos entretenemos de lo lindo el otro día le tocó venir a la trini y trajo a su mascota un hámster café que se llama Napoleón decidimos hacer una carrera de mascotas así que preparamos una pista en la calle para que Napoleón compitiera con Matilde que es mi araña pollito yo aposté 100 a que ganaba la Matilde la carta ahora el Roco que es mi nuevo vecino quiere ser detective por mi culpa cuando nos conocimos yo le inventé que tenía un club de detectives creo que lo hice para que pensara que yo era fantástica y quisiera ser mi amigo nunca me imaginé que quería ser el presidente de un club que no existe inventé una reunión relámpago para no defraudarlo así es que llamé a la trini y también incluí al Salomón que es un perfecto perro espía la reunión ya estaba armada para las 5 de la tarde de ese día fatal pero a veces las cosas no salen como una quiere cuando llegué del colegio como a las 3 a preparar la reunión me encontré con una carta sobre mi cama cuando vi la letra del sobre me di cuenta de quien la había mandado era Laval Laval es mi mejor mejor amiga y se fue a vivir a Francia yo la he echado mucho de menos porque con ella siempre hacíamos cosas increíbles una vez cuando éramos chicas se nos ocurrió hacer fósiles de plasticina y vendérselo a nuestros vecinos nos fue muy bien con el negocio en la otra ocasión hasta usamos las tablas de un kiosco abandonado para construir nuestro club lo triste fue que mi mamá nos hizo desarmarlo pero igual la pasamos súper bien además con Laval recogíamos a todos los animalitos abandonados en la calle desde perros hasta ratones o lombrices y armamos un verdadero zoológico veterinario en su casa pero lo que más me hacía quererla era que cuando me molestaban en el colegio ella me defendía con solo una mirada indignada hacía callar a la morgana que era la más molestosa y matea del curso ahora que no está siento como un hueco en el estómago cada vez que llego al colegio y veo que en su silla se sienta el pelayo o la soja tuve que aprender a defenderme sola y a ser amiga también de otras personas pero en el fondo de mi corazón lo que más quiero en la vida es que Laval regrese pero parece que todavía falta un tiempo abrí la carta pensando en todas esas cosas Laval sonaba divertida me contaba que en su nuevo colegio también había una morgana solo que se llamaba Michelle pero que era igualita de pesada y que un día la suspendieron por pegar con cola fría todas las hojas de los cuadernos de la Michelle parece que no le importó tanto porque como apenas habla francés ni entendió el reto también me decía que viva al lado de una laguna llena de patos cesne y todo tipo de animales que necesitan ayuda así que había abierto nuevamente el negocio de sanar animales y adoptarlos pero lo más importante que me escribió era que me echaba mucho de menos y que no había encontrado ninguna habilita en su colegio nuevo y que porque yo no me iba a vivir para allá que convenciera a mis papás de que allá se trabaja menos y hay cosas exquisitas para comer terminaba la carta con un te quiero mucho y firmaba Moco que es un hombre secreto y ahí sí que fue el cateclismo sentí que mi garganta se cerraba que mi estómago era un volcán y que mis ojos se inundaban y que todo mi cuerpo se retorcía hasta que me estalló el volcán interior con unas lágrimas que nunca había llenado en mi vida y unos suspiros que parecían bostezos de hipopota no pude parar hasta que cerré la carta y vi que muy silencioso el roco me miraba desde la puerta yo no sé en qué estaba pensando en mi cabeza que corrí hacia él y me lancé a sus brazos a llorar y el roco en vez de asustarse y salir corriendo me abrazó y me consoló como un papá y eso me hacía llorar más todavía el pobre roco no entendía nada pero igual se preocupaba y en eso entró la trini con el salomón y al vernos abrazados dijo interrumpo algo romántico pero cuando vio mi cara de pena pensó que el roco me había hecho algo y se preparó para pregarle una patada ninja menos mal que entre tanta cosa a mí se me estaba pasando el llanto y alcancé a ver la pierna de la trini volándose al roco y la detuve la trini perdió el equilibrio y se cayó sentada sobre el salomón que quedó enterrado debajo del vestido elegante de la trini y se puso a ladrar como loco con tanto escándalo y ladrido del salomón llegó corriendo a la tía pita que parece que estaba en sesión de belleza porque venía con una máscara de palta en la cara el salomón no la reconoció y ladraba como loco como no si hasta el roco se asustó con la cara de palta parecía una casa de locos hasta que de repente el latrini le dio hipo y a mí me dio risa su hipo y terminamos todos riéndonos sentados en el suelo de mi dormitorio la tía pita se dio cuenta de que no pasaba nada grave y yo me di cuenta de que la trini también puede defenderme como la vale porque si no le agarro la pierna el roco jamás habría podido olvidar la patada ninja así que cuando se nos pasó la risa y me volvió la pena pero sin lágrima le confesé lo que me pasaba que el club de detectives no existía y que yo quería ver a la vale que me dolía el corazón y que también me alegraba porque ellos estaban ahí conmigo el roco me felicitó por mi creatividad y me dijo que si no había un club podríamos crear uno y me abrazó por última vez la trini dijo que ella también me quería mucho y que si me servía tener otra amiga diferente de la vale ella tenía ideas extraordinarias y defendía a sus amigas en peligro que cuando llegara la vale podríamos hacer un club de muchos miembros y que con nuestras ideas unidas nadie podría detenernos la tía pita me apretó fuerte contra su corazón de palta porque la palta ya le chorreaba por todo el cuerpo y me dijo que se sentía muy orgullosa de mí dijo que yo sabía ser buenos amigos y que siempre siempre contara con ellos y con ella porque después ellos contarían conmigo y se fue a lavar la cara a su casa mire al roco y a la trini si ahora éramos amigos creo que cuando uno le muestra su corazón a alguien ese alguien se convierte en un amigo hoy yo se lo mostré a ellos igual sigo echando de menos a la vale y siento como una lágrima en mi alma pero ya no me importa tanto esperar a que regrese porque le voy a tener una sorpresa genial un verdadero club de detectives cuando llegó mi mamá y me preguntó cómo había estado mi día le dije que había sido un día bueno y que había aprendido muchas cosas en el colegio me preguntó no en la vida le contesté y me quedé profundamente dormido cuando desperté estaba abrazada mi mamá se había quedado a dormir conmigo es que las mamás aunque uno no les cuente las cosas siempre sabe lo que necesitamos músico y todo han pasado un buen tiempo desde que recibí noticias de Laval Laval es mi mejor amiga del corazón y está en Francia yo la echo de menos y me da pena no saber nada de ella pensé que quizás ella había encontrado una amiga mejor que yo con más ideas y menos catástrofes con tanto pensamiento terrible preferí distraerme y fui a ver a la tía Pita pero ella estaba en misa y no volvería el mucho rato más me iré hacia la casa del roco vi que estaba jugando básquet y lo desafié un partido de 500 puntos así el día pasaría rápido y mañana ya no tendría tanta pena no sabía que el roco era tan hiperdotado mientras jugábamos básquet en su casa la pelota cayó al lado de una puerta misteriosa como el roco estaba distraído aproveché para entrar y ver que había ahí fue increíble nunca había visto tantos instrumentos musicales juntos un piano un violín un violonchelo una armónica y otros instrumentos que ni siquiera sabía que existían yo estaba feliz investigando e imaginaba que el papá del roco era director de orquesta y que la banda practicaba en su casa cada cierto tiempo pero en eso apareció el roco un poco enojado de que yo hubiera descubierto el secreto de su papá le dije que no se preocupara que no le contaría a nadie si era un secreto él me dijo que no era ningún secreto y que él estudiaba música pero no le gustaba que yo asomara mis narices por todos lados sin pedir permiso ahí mismo me di cuenta de que estaba frente a un talento nacional incógnito de este país no me digas que sabes tocar todos estos instrumentos le dije si no quieres que te lo diga no te lo diré virita bromeó él ¿podría verte tocar un poco roco? le pregunté con admiración entonces él tomó el violín y tocó como si hubiera nacido sabiéndolo tocar era tan lindo que casi me hizo llorar cuando terminó tomó la flauta y se puso a tocar como un verdadero pajarito era tanta mi impresión que me tuve que sentar pero no me di cuenta donde me había instalado sobre un bongo el roco dejó de tocar y me lanzó una mirada refrigerante que me hizo caer sobre una guitarra la guitarra sonó tan fuerte que se le rompieron dos cuerdas y se enredaron en los cordones de mis zapatos yo no podía zafarme de ese enredo y para variar me caí sobre el pobre roco que trataba de arreglar el asunto de la guitarra mis zapatos y el bongo por suerte el papá del roco se asustó con el estruendo llegó a ver qué pasaba y nos ayudó a desenredarnos a mí me dio ataque de risa de los puros nervios de estar frente a un verdadero artista de la música que más encima era mi amigo ahora sí que iba a ser famosa de verdad en el colegio nadie lo podría creer ahí la única que sabe tocar algo es la morgana pero sólo conoce la canción en alta mar y nos tiene aburridos de tanto tocarla en todas las presentaciones del colegio apenas estuvimos desenredados miré a roco que no estaba con la risa como yo parece que el enredo lo enojó pero su papá en cambio estaba muerto de la risa me miró y me dijo ¿cómo te las arreglas para ser así? yo no entendí si era un insulto o un piropo preferí tomarlo como un piropo y le conté que yo siempre había sido así desde el día en que nací y que por eso me decía albirita porque era un pequeño virus de alegría después de esta explicación al roco se le sonrió la cara y a su papá se reía feliz me dio un beso en la frente y me dijo que estaba muy feliz de que yo fuera amiga de su hijo dijo que gracias a mí el roco ahora andaba más contento y haciendo más travesuras y después se fue yo encontré increíble que algún papá le gustara que su hijo hiciera travesuras así que le dije al roco que si algo raro o terrible pasaba en el colegio por culpa mía me iría a vivir a su casa para que me perdonaran sin preguntarme nada el roco se puso a reír a carcajadas de puro mirar mi cara pero cuando le pregunté de por qué su papá quería que le hiciera travesuras se puso serio me contó que él iba a un colegio especial porque sabía demasiadas cosas para su edad y que de vez en cuando se aburría que a veces quería saber lo mismo que cualquier niño le encontré toda la razón de pronto la admiración que se sentía por él se transformó en admiración por mí sentí que era algo lindo hacerle la vida de alguien más alegre aunque fuera dejando una catástrofe con los instrumentos musicales así que me fui a mi casa con un calorcito en el corazón creo que me dormí bastante feliz a lo mejor le escribiré a la Vale para contarle de mi nuevo amigo y de las nuevas cosas que ha aprendido sobre mí quizás la Vale también se siente orgullosa y vuelva a escribir un día feliz ha sido el mejor día de mi vida me despertó mi papá y me dijo despierta Virita tienes mail al principio no entendí mucho de qué se trataba me sacudí bien sacudida para que me cayera los pedazos de sueños que me quedaban y ahí me di cuenta de qué me había escrito era la Vale corrí escaleras abajo y leí mi mail en el PC de mi papá la Vale me contaba de Francia y de su nuevo colegio y de sus nuevas amigas me puse un poco celosa pero menos mal que puso que yo siempre voy a ser su mejor amiga porque solo conmigo se le ocurren las mejores ideas ella siempre dice que yo soy como el estornudo y ella el moco algo así como que yo soy la inspiración y ella la idea lo único malo es que de tanto hablar francés se le están terminando el castellano así que me dijo que antes de que nos quedemos sin poder hablar empecemos a practicar clave morse y el resto del mail eran puros puntitos y rayas mi papá me explicó que la clave morse se usaba en la antigüedad casi de los dinosaurios parece que antes de la torre de Babel y todo ese desastre y que para comunicarse cosas importantes en secreto creo que es súper mi papá lo sabe así que me leyó el mensaje morse decía vivo al lado de una laguna hoy hice un barquito de papel y cuando lo puse en el agua me acordé de ti y te mandé a decir que te acuerdes de que tú siempre serás mi estornudo firma moco mi papá no entendió mucho pero se rió y me dijo que podía faltar al colegio para que le escribiera la vale entonces quedó la crema porque mi mamá puso el grito en el cielo cómo iba a faltar a clases que si mi papá estaba loco o qué mi papá terminó yéndose a la oficina indignado y mi mamá me ordenó que me vistiera y me llevó de un ala al colegio no me importó porque era mi día de suerte y nada me lo iba a arruinar ni siquiera el grito de la tía Laura cuando descubrió a la Matilde en su escritorio la Matilde es mi otra mascota un araña pollito que no hace nada y es de lo más cariñosa no sé cómo se escapó de su frasco la tía Laura casi se desmaya y llegó el inspector preguntando qué era todo se escanda la tía se lanzó a sus brazos y la tonta de la Morgana gritó se armó el romance la pobre tía se puso roja y el inspector la soltó la tía se cayó al suelo casi aplasta a la pobre Matilde que salió corriendo al patio todos los del curso menos la tía Laura salimos corriendo en estampida detrás de la pobre Matilde no la podíamos encontrar hasta que la había escondida en una canaleta y metí la mano para sacarla pero se me atrancó la mano porque el hueco era chico y no quería soltar a la Matilde mis compañeros empezaron a entrar a la sala en eso salió la tía Laura que me ordenaba desde lejos que entrara a clases pero como yo la tenía en la mano y la canaleta no la había además no le podía explicar porque ella estaba muy lejos lo peor era que no le podía gritar porque me lo tiene prohibido así que me quedé callada esperando que la tía se olvidara de mí y tratando de sacar la mano con Laura al final lo pude hacer pero la tía ya venía indignada toda roja y con los pelos parados y cuando llegó me tomó de una mano para arrastrar hasta la sala la mala suerte fue que justo me tomó de la mano donde yo tenía la Matilde el grito fue aterrador terminé la oficina del director y me suspendieron por un día así que aunque mi mamá no quisiera tendría que faltar a clases cuando llegué a mi casa me encontré a la mamá y al papá de los más acaramelados y amigos parece que ellos también habían decidido faltar a su trabajo así que estábamos en igualdad de condiciones y con tanto amor dando vueltas a la hora de la comida me atreví a contarles lo que había pasado en el colegio y les entregué la nota que les había escrito la tía Laura apreté bien los ojos para no mirarles la cara de horror porque tuve que confesar hasta lo de la de la Matilde cuando abrí los ojos los dos se miraban con cara de risa hasta que mi papá estalló en carcajadas y mi mamá le decía no te rías pero se le notaba que ella también se quería reír al final me perdonaron pero me hicieron prometer de rodillas que nunca más llevaría la Matilde al colegio y me dijeron que aprovechara el día de suspensión para darle un baño al Salomón y poderme al día en matemáticas y si me quedaba tiempo podría escribirle un mail a la baña así que estudiaré matemáticas toda la noche le tiro una bomba higiénica al Salomón y así me queda el resto del día para escribirle a la baña me siento tan feliz que le escribí una nota de discúlpame otra vez a la tía Laura y como ella es buena sé que me perdonará definitivamente este ha sido el día más feliz de mi vida el sueño tuve un sueño increíble el Salomón se quería comer a la Matilde le perseguía por todo el jardín la Matilde corría y corría como una araña peluda en realidad ella es una araña peluda al final el Salomón la atrapaba con sus garras y cuando se la iba a tragar la Matilde le hacía cosquillas en los bigotes el Salomón la soltaba revolcándose de la risa y la Matilde ya no arrancaba más solo sonreía con sus mini colmillos brillantes cuando me desperté bajé al primer piso a ver si la Matilde estaba bien ella dormía a pata de araña suelta y el Salomón roncaba a su lado me tranquilizo un poco pero igual tomé a la Matilde y me la llevé a mi dormitorio la saqué del frasco y la puse sobre mi cama para que arrancara si era necesario le dije con voz de autoridad severa de aquí no te mueves a menos que estés en peligro de extinción inmediata y me fui al colegio en el colegio no podía concentrar el sueño se me había pegado y daba vueltas en mi cabeza como rueda de bicicleta yo no estaba segura si era porque el sueño pero decía algún futuro o si era porque la Matilde podría desobedecer y salir de mi cádama a algún destino desconocido no es así Virita redumbó la voz de la tía Laura a mi lado ¿qué cosa? pía respondí inocente la tía no repitió la pregunta pero me lanzó una mirada refrigerante que no tenía muy buena intención pon atención en la clase Virita dijo autoritaria con la misma voz de mando que yo había usado con la Matilde ahí sí que me preocupé porque por más que trataba de poner atención se me aparecía el Salomón y la Matilde en los pensamientos si yo no podía obedecer a la tía Laura por más que quisiera menos podría obedecer a la Matilde a mí ella que no puede ni controlar hacia donde la llevan sus patitas en esas terribles divagaciones estaba cuando de repente sentí un tirón de orejas miré para atrás ahí estaba la Morgana riéndose de mí diciéndome a media voz pon atención Daniela tontuela pon atención me di mucha rabia porque yo trataba de comunicarme telepáticamente con la Matilde y la fregona de la Morgana le daba con interrumpir mi comunicación con su gracioso invento Daniela tontuela Virita tontita toda la hora de matemáticas estuvo inflando mi rabia hasta que logró cortar mi telepatía con la Matilde así que decidí vengarme me agaché disimuladamente y le emarré los cordones de los zapatos en uno solo tremendo nudo no le dije nada me hice la concentrada hasta que sonó la cámpana del recreo para que todos salieran rápidamente grité el último al salir se come un gusano y todos salieron corriendo de la sala la Morgana quería ser la primera pero el apuro y el nudo de sus zapatos la hicieron caerse de boca al suelo el porrazo fue estrepitoso la Morgana lloraba y los niños se reían Federico ya tenía el gusano en la mano para dárselo a la Morgana la tía Laura me miraba sospechosa nadie se va de la sala hasta que no se resuelva esta situación nos congeló la tía Laura mientras le limpiaba las lágrimas y los mocos a la Morgana yo sé quien me hizo esto dijo la Morgana creo que yo también dijo la tía mirándome fijamente bueno ya yo fui confesé poniéndome a llorar de humillación y susto de que ahora sí me expulsarían del colegio todos los niños se paralizaron y la tía les pidió que saliera yo también iba hacia la puerta cuando la tía me agarró firme de la mano tú no tú te quedas aquí con la Morgana y conmigo se meló el corazón pensaba en cómo se sintió la pobre Matilde cuando yo le dictamine que no saliera me sentí igual a ella bastante desgraciado a ver cómo se explica esto virita dijo la tía tu compañera podría haberse pegado muy fuerte es peligroso lo que hiciste que das cuenta la Morgana lloraba yo lloraba y la tía esperaba una explicación me dijo Daniela tontuela durante toda la clase ya no tenía cómo defender niñitas estoy cansada de estos conflictos entre ustedes ahora se van a sentar frente a frente y no salen de esta sala hasta que resuelvan su problema y nos sentó una frente a la otra y se fue yo miré a la Morgana con ojos de furia y la Morgana me miró fijo como si sus ojos pudieran botarme de la cita pasó un rato la cara de la Morgana se hizo inmensa saltaban sus ojos de color pasto y sus pecas bailaban alrededor de ellos yo tenía tanta rabia que no podía hablar así que le saqué la lengua la Morgana me mostró sus dientes yo me puse turnia para asustarla pero en vez de asustarse a la Morgana le dio risa y se empezó a reír a carcajadas a mí me dio risa su risa y se me pegó y aunque las dos nos reíamos de la pura risa que teníamos de tanto reír la Morgana le saltaron las lágrimas y yo me caí de la silla en eso entró la tía y preguntó Morgana ¿por qué estás llorando? y ahí sí que se nos reventó la risa por la cara hasta que casi se me salió un poco de pipí la tía nos miraba estupefacta que también se contagió y terminamos las tres riéndonos abrazadas en la sala cuando volvieron los niños del recreo no entendían nada pero la tía nos sentó juntas a la Morgana y a mí y empezó la clase de inglés la Morgana es la que sabe inglés en el curso así que me ayudó a hacer los ejercicios lo que pasa es que para mí puede ser inglés chino o venezolano sencillamente no lo entiendo pero hoy por primera vez entendía cuando iba camino a mi casa me sentía alevenita y hasta me reía sola al acordarme de la risa de la Morgana de pronto me acordé del posible desastre que podría haber en mi casa si la Matilde se hubiera escapado se me apretó el estómago y llegué corriendo a ver cómo estaba la cosa todo estaba a flor el salomón dormía profundamente sobre mi cama y entre sus patas dormía como un ángel la Matilde me tendí agotada al lado de ellos y me acordé de mi sueño premonitor el salomón era la Morgana y yo era la Matilde que lo hizo reír de ahora en adelante voy a notar todos mis sueños porque descubrí que por lo menos los míos tienen mensajes secretos que vienen cargados de buenas noticias cuando despertó la Matilde la tomé le hice cariño y le dije en secreto que estaba muy orgullosa de ella y que nunca más desconfiaría yo creo que la Matilde me entendió porque se puso a correr por mi brazo y hacerme esas cosquillas que ella sabe que me encanta pobre tía pita la tía pita es mi vecina y segunda mejor amiga siempre me escucha cuando tengo pena pero a veces también nos peleamos esos días cuando nos peleamos yo siempre voy a verla antes de acostarme a dormir y ella me perdona todos los pecados cometidos en su casa pero esta vez fue diferente todo empezó porque como era sábado fui temprano para sorprenderla con el desayuno el problema fue que no miré la hora eran las 6 de la mañana la tía pita se sorprendió y me agradeció el desayuno pero dijo que se lo tomaría cuando despertara de una pesadilla que yo me aparecía en su casa como a las 6 de la mañana entendí el mensaje y me iba a ir a mi casa cuando descubrí que el salomón me había seguido hasta donde la tía pita y estaba muy instalado en su sillón de fel traté de sacarlo pero parece que tenía demasiado sueño y no se quería mover de ahí esperé y esperé pero el salomón no se despertaba así que me instalé en la salita y me quedé dormida esperando que al salomón se le pasara el ataque de sueño porque la tía pita tiene un solo defecto es alérgica a los perros me desperté con un barullo enorme la tía pita huyaba y el salomón corría desbandado por la casa botando todo lo que había a su alrededor pobre salomón parece que los gritos de la tía pita lo volvían loco a mí también me volvieron un poco loca porque me puse a saltar detrás del salomón tratando de que no destruyera más cosas y de taparle los oídos para poder llevármelo a mi casa entre tanta carrera se me ocurrió usar unas toallas de la tía para taparle los oídos pero los gritos desesperados seguían y el salomón de un salto llegó al jardín en un 2x3 destruyó todas las camellas que la tía pita tanto adoraba después saltó a la piscina y tuve que saltar detrás de él porque el salo no nada muy bien caí con ropa toallas y todo cuando lo estaba secando con la cortina del living escuché a lo lejos que la tía pita seguía huyendo pensé que era por lo de la alergia pero después me acordé que la alergia de apicazón no gritos mandé al salomón directo a la casa con instrucciones precisas de no distraerse en el camino y me fui al dormitorio de la tía pita a pedirle disculpas la tía estaba tendida en la cama y se contorsionaba como una babosa bajo la luz de una lupa me asusté de verla tan alérgica y le pedí muchas disculpas le pasé aspirinas por si las necesitaba pero la tía pita no me hacía caso y señalaba al teléfono como si ese fuera la cura de la alergia tanto insistía que se lo pasé y me dijo llama una ambulancia con los nervios marqué el número de la morgana que me retó por llamarla tan temprano le pedí que por favor llamara una ambulancia porque yo no me sabía el número y que la mandara para mi casa total está al lado de la casa de la tía pita ahí todo se confundió parece que cuando llegó la ambulancia a mi casa mi mamá pensó lo peor porque no me encontraba en ninguna parte dicen que se puso a llorar y que los señores de la ambulancia le dieron un calmante y llamaron a la policía porque ellos no tenían nada que ver con secuestros cuando llegó la policía mi mamá dio todos mis datos y mi foto y ellos empezaron a investigar el caso la primera parte de la investigación fue en el jardín de mi casa la casucha del salomón la casa del roco el kiosco de don luis y por fin llegaron a la casa de la tía pita cuando yo les abrí la puerta toda mojada ellos se quedaron estupefactos me miraban y miraban la foto y me volvían a mirar señora resolvimos su caso le gritaban a mi mamá que estaba toda desmayada en la ambulancia me tomaron tan rápido del brazo que no alcancé a decirles que la tía pita estaba muriendo en su cama mi mamá recuperó rápidamente la cordura y me mandó castigada a mi dormitorio yo le iba a decir lo que pasaba pero me dijo que no abrera la boca porque no había ninguna excusa para lo que había hecho así que obedecí y me encerré en mi pieza mirando a la policía y a la ambulancia desde mi ventana pero me acordé de la tía pita estaba grave y abrí la ventana para decirles que no se fueran como no podía hablar les lancé un mensaje escrito en un papel amarrado a una pelota de tenis para que no se volara la mala suerte fue que la pelota cayó en la cabeza del señor de la ambulancia y la policía pensó que era una emboscada y se pusieron en guarda mi mamá estaba roja de furia y entonces tuve que desobedecer y les grité la tía pita se muere a mi mamá se le pasó la furia en un segundo y entró a la casa de la tía pita seguida del escuadrón de personas que había salido a la calle a reclamar por tanto ruido tan temprano en la mañana también la siguieron los policías y las ambulancias al final vi que se llevaban a la tía pita en una camilla y le pusieron una cosa como oxígeno en la boca mi papá subió a mi dormitorio exigiendo una explicación por temor a que la policía se llevara al salomón no quise decir exactamente todo así que no dije nada y mi papá me castigó por el resto del día en mi dormitorio así pasaron las horas más largas de mi vida mirando por la ventana esperando tener noticias de la tía pita me sentía terrible porque por mi culpa y la culpa del salo quizás la tía pita se iba a morir con esos pensamientos estaba cuando llegó mis papás a verme y me contaron que la tía pita estaba mejor me explicaron que se quedaría en la clínica unos días porque había tenido que sacar no sé qué cálculo de la vesícula así que no había sido la famosa alergia al salomón lo que la había dejado huyando menos mal pero lo triste fue que no pude ir a su casa para la absolución de mis travesuras y me quedé con ese sabor de haber metido la pata en el corazón hace poco rato vino mi mamá y le conté que me sentía mal por lo de la tía y me dijo que no me preocupara según mi mamá después de todo gracias al escándalo yo le había salvado la vida a la tía pita si no hubiese sido por la idea del desayuno nunca habría venido la ambulancia ni la policía y la tía podría haber sufrido un rato más ojalá la tía pita también piense eso ojalá llegue luego para pedirle disculpas y que perdone por lo del salomón a mí no me gusta irme a dormir con cuentas pendientes esa noche antes de quedarme dormida voy a intentar una comunicación telepática con la tía pita para que cuando llegue de vuelta a su casa ya me haya disculpado los supuestos hay días en que todo pasa al mismo tiempo hoy llegó la tía pita de sus vacaciones en la clínica ella dice que fueron vacaciones porque después se le pasó el dolor aprovechó el tiempo para leer tejer dormir y vertele hasta que se cansó y cuando se cansó decidió volver a su casa porque echaba de menos a sus camellias y a mí yo me puse tan contenta de verla que decidí sorprenderla con algún regalo especial mientras ella descansaba en su casa y hablaba con las personas que habían ido a visitar yo me fui a la cocina para hacer un poste triunfal abrí todos los tarros de crema y como 5 francos de mermelada y mezclé todo en un bon agregué azúcar y unas gotitas de limón para darle un toque especial le puse todos los bombones que ella había traído de la clínica cuando terminé entré al comedor donde estaban todos con una gran bandeja y muchas cucharas para que todos probaran yo pensaba que me iban a felicitar por mi extraordinaria idea pero en el comedor la felicitada era otra todos rodeaban a mi mamá la abrazaban y le tocaban la panza ella sonreía como un ángel que se hubiera comido un pastel de chocolate yo me acerqué y le miré la pancita estaba redondita como un gato enroscado ahí me vino la revelación instantánea ¿y vamos a ser papás? de pura impresión se me cayó la bandeja de las manos y fue a dar nada menos que sobre mi mamá todos corrieron a socorrerla como si la crema la hiciera mal yo me quedé parapléjica mirando el desastre y tragando saliva por el castigo que me venía encima pero en vez de castigo todos me miraban con pena como si me hubieran echado del colegio o algo peor así que me indigné y dije furiosa ¿se puede saber cuándo me van a comunicar a mí que vamos a ser padres? nadie dijo nada mi mamá me miraba como si no me conociera y me trató de acariciarme el pelo yo le saqué la mano y me fui directo a la cocina para pensar un poco sobre el futuro pero llegaron mi mamá y la tía Pita y me acorralaron me dijeron que habían decidido esperar un poco antes de contarme por si el embarazo no resultaba yo les dije que obviamente estaba resultando era cosa de mirar la panza de mi mamá grité furiosa exijo saber cuándo van a ser el supuesto mi mamá me miró y con una calma rara me dijo los ¿cómo que le vas a poner los? ¿ese va a ser su ridículo nombre? no mi amor son los supuestos quiero decir que son dos hermanos los que van a llegar mi corazón latía tan fuerte que no puede oír nada más algo me decía la tía Pita de que yo podía elegir los nombres algo decía mi mamá de que yo podría ayudarla a cambiar pañales y a dar mamaderas algo se me secaba a mí en la boca y me fui corriendo para mi casa ya no quería estar allí mi mamá iba a salir corriendo detrás de mí pero llegó la multitud de visitas y se pusieron a tocarle la panza y me fui sola con mi rabia para la casa el Salomón me movía la cola y la Matilde pegó un salto cuando me vio pero yo no tenía ni ganas de jugar empecé a preparar una mochila con todas mis cosas ya no habría lugar para mí en esta casa llamé a la Morgana y le dije que se preparara para recibir una hermana adoptiva pero la Morgana me dijo que cuando su hermano nació casi todos los regalos fueron para ella así que le había quitado ganas de irse me di cuenta que la Morgana no sería mi cómplice así que llamé a la Trini la Trini me dijo que ella no tenía hermanos y que daría todos sus juguetes por tener uno me dijo que no me fuera de la casa para que cuando nacieran yo le regalara uno a ella la Trini la Trini tampoco quería ser mi cómplice fui a la casa del Rocco a pedir ayuda pero todavía no llegaba del colegio no sabía qué hacer bajé al computador de mi papá y le escribí un mail a la Vale Vale socorro llegan dos energúmenos juntemos plata para irme a vivir contigo a Francia y firmé estornudo me quedé esperando que la Vale me contestara así que deshice mi mochila porque podían pasar muchos días antes de que la Vale leyera el mail y mientras esperaba se me aparecieron en la imaginación dos monstruos minúsculos que rompían mis juguetes babeaban mis experimentos le sacaban las patitas a la Matilde o le tiraban la cola al Salomón los pensamientos me pusieron la piel de gallina sin mencionar el olor a guagua en eso estaba cuando alguien mandó un mensaje secreto por debajo de mi puerta el sobre venía cerrado ahí puede estar mi salvación pensé abrí el sobre adentro había como cinco fotos mías de cuando yo era una pequeñísima bebé me dio como ternura ver esas fotos y pensar que ahora estoy hecha toda una prepuberga en todas las fotos salía mi mamá y mi papá abrazándome dándome besos o haciéndome algún cariño se nota que antes me querían pensé y como si alguien hubiera leído mis pensamientos saltó del sobre otro papel era una carta unas cartas que mi mamá me escribió el día que yo nací decía así mi niña hoy has nacido a este mundo y contigo me ha nacido un nuevo corazón más grande y más generoso gracias tu mamá que te adora para siempre cuando terminé de leer me entró como una pena con alegría pero era más pena con lágrimas y todo cuando di vuelta la carta para guardarla vi que mi mamá había escrito algo por detrás decía así Virita nada de esto ha cambiado mi corazón nace y se agranda cada día cuando te veo despertar y veo que creces eres mi niña especial nadie sabe ni sabrá nunca usar esa llavecita mágica que nos llena de alegría al papá y a mí tus hermanos llegarán a ocupar un espacio nuevo y muy dulce pero el tuyo es solo tuyo por favor no nos dejes se secarían nuestros corazones sin ti mamá entonces me dio la pena mayúscula y me puse a llorar con fuerzas me di cuenta que mi mamá seguía siendo mi mamá había leído telepáticamente mis pensamientos y me mandó justo lo que yo necesitaba creó que lo que yo necesitaba era llorar y saber que todavía me querían abrí la puerta para buscar a mi mamá pero la muy espía me estaba esperando hoy mismo me abrazó y yo la abracé lloré y ella también un poco de emoción dijo justo llegó mi papá que no entendía nada y puso cara de pregunta mi mamá le dijo no preguntes nada y ven mi papá obedeció automáticamente y nos abrazó a las dos que seguíamos llorando después de un rato nos miró y preguntó ¿quién se murió? con la mamá nos miramos y nos dio ataque de risa y el papá con cara de estupefacción movía la cabeza y decía algo sobre la curiosa psicología femenina fue una tarde linda estuvimos en el jardín conversando los tres después llegó la tía Pita que se cansó de tanta visita y se arrancó para mi casa todos estábamos contentos como recién nacidos mi corazón estaba alivianito cuando llegó la hora de acostarse mi mamá me acompañó un rato y me contó sus historias de juventud yo la abracé le dije que la quería mucho y que le perdonara que fuera tan cursi para escribir ella se rió y me dio un enorme abrazo todavía no conozco a mis hermanos pero por ahora no me voy a ir de la casa porque me entró la curiosidad de saber cómo serán además yo creo que en ningún otro lugar del mundo me cuidarían como en mi propia casa tengo mucho que pensar pero no me apuro porque faltan como cuatro meses para que nazcan los supuestos mellizos en todo caso la vale me contestó el mail dice que juntemos plata y que me vaya con ella cuanto antes pero yo le escribí que no todavía porque primero debo conocer a alguien no importa la vale es mi amiga y me va a esperar todo lo que sea necesario fin de año querida vale te escribo para contarte que este ha sido un año especial empezó muy pésimo cuando supe que te ibas y tuve que enfrentar sola a la tonta de la morgana pero de a poco me he ido amigando con ella y ahora hasta se ríe de mis chistes además tengo dos buenos amigos nuevos el roco y la trini la trini sobrina de la tía pita y el roco es el vecino del que ya te conté en otro mail entonces fue triste porque te eché de menos y extraordinario porque el roco la trini y yo formamos un nuevo club de detectives el roco es el presidente y la trini y yo somos las espías hasta el salo participa en los casos en que necesitamos un incógnito y lo mejor es que ya saben tanto de ti que te nombraron vicepresidenta para cuando llegues el otro día hasta le resolvimos un caso imposible a la tía pita se le habían desaparecido unos aros de oro de otro siglo ella pensaba que alguien se los había robado pero no sabía quién la trini el roco y yo pensamos y pensamos hasta que nos dolió la cabeza pero de repente nos acordamos de que al napo el hámster de la trini que siempre viene con ella le encantan las cosas brillantes fuimos a su jaulita y voilà ahí estaban la tía pita estaba tan agradecida que hasta nos pagó y dijo que nos iba a recomendar a toda la gente que ella conociera al salo le pagó con un hueso eso sí porque total a él no le importa la plata con lo que nos pagó la tía pita y con lo que ganamos resolviéndole un caso a mi mamá y otro a don Luis el del kiosco que ya volvió y tiene un puesto de lo más bonito decidimos hacer una fiesta de disfraces para celebrar el año nuevo invitamos a todo el mundo hasta vino la morgana con su familia usamos la casa del roco que es extraordinaria porque tiene piscina y todo lo único malo fue que en la mitad de la fiesta a mi mamá le dio una pataleta de dolor y que iban a ser mis hermanos partimos todos disfrazados a la clínica allá nadie nos creía que traíamos a una mujer a punto de dar a luz como mi mamá estaba disfrazada de zapallo gigante ni parecía que estaba así todos hablaban al mismo tiempo con las enfermeras hasta que roco gritó silencio déjeme explicar a mi todos obedecieron y el roco casi parecía el padre de las criaturas porque entró de la mano con mi mamá y esperó con ella que llegara el médico y aunque estaba disfrazado de marciano y todo pintado de verde es tan mandón que hasta las enfermeras le hicieron caso lo que es mi papá se puso tan nervioso que al entrar a la clínica le dio una fatiga y tuvo que dejarlo sentado en la sala de espera lazo y pálido como un espárrago hervido al final todos se fueron mi papá reaccionó y yo me quedé en la clínica con la tía Pita sentadas en una silla más dura que una piedra y disfrazadas de conejo pero valió la pena porque cuando de repente vi aparecer la cara de mi papá detrás de una ventana haciendo todo tipo de señas de mono me di cuenta de que ya éramos una familia de cinco entonces sentí que una cosa calientita me recorría todo el cuerpo y el alma y me dieron ganas de llorar y hacer pipí al mismo tiempo así que después de un rato fui a ver a mi mamá y a mis nuevos hermanos los Meiji que todavía no tienen nombre porque si se habla del tema es para puro pelear y nadie se pone de acuerdo por ahora son solo los Meiji o el Meiji 1 y el Meiji 2 hasta que se calmen los ánimos o hagamos una votación democrática para elegirle su nombre como Dios Madre mi mamá estaba tan contenta que se reía todo el rato y mi papá la miraba como si ella fuera de chocolate puro amor así fue un año nuevo vale tengo dos hermanos que cuando crezcan tendrán que ser detectives o algo así y hasta podrían servirnos para mandar mensajes secretos dentro de los pañales ¿quién sospecharía de una guagua? hoy es 2 de enero y todavía no puedo dormir todas las personas que conocemos se vinieron directo de sus fiestas a la clínica a visitar a los Meiji todos se veían casi tan cansados como mi mamá yo he recibido muchos regalos por ser la hermana mayor ya estoy feliz pero agotada ahora voy a dormir escríbeme cuando puedas te quiero mucho te echo de menos y te esperaré todo el tiempo que demores en llegar feliz año nuevo tu sincero estornudo